El grande, el grande, el mío, el mini. Eso es un secretito que te voy a contar. Ay, qué bueno esto, soy muy feliz. Mamita, vos te hace feliz la comida. Sí. ¿Cómo se comió todo? ¿Lo mezclás? Claro, lo comés con coger cremático. Queda buenísimo. Ay, no sabés, Omar me vuelve loca con las cosas. Sí. Ayer me llamó, ah, bueno, te cuento. Celia, que es la chica que está en el lugar de Libia, y Celeste, te mandan miles de besos. Ah, bueno. Y te siguen, te cuento. Celeste, me lo imagino ahí. ¿Cuántos? 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué sé yo? No sé. Puré de nubes te mandan a besos. Puré de nubes. Analia. Analia. ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos había? ¿Qué más? ¿Qué sé yo? Todas las chicas de la plaza. Todo el país. Está muriendo de calor, ¿no? Hace calor. Las luces, el gato. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Vos te preguntás? Contáme. ¿Cómo podés qué más? ¿Qué más? ¿Qué sé yo? No sé. Tantas cosas. No, yo me estoy muy bien. ¿Viste cómo decís? ¿Cómo te decía recién? Tantas cosas que por ahí, en ese momento, se me fueron todas. Porque te veo y no te creo, mamita. No, yo te voy tranquila con papá. ¿Por vos está bien? No, por vos no me preocupaba, porque vos sabías que estabas bien. Gracias, mamita. Pero por la relación que tenemos. ¿Qué te hablábamos todos un tiempo? Igual no sabíamos qué hacer. Pero papá, viste, como que por ahí me daba cosas. No. Papá. Creo que está bárbaro. Ahí está tan lindo, papá. ¿Está gordo? ¿Sabés que no? Está agarrando la vejez. ¿Cómo pasó el cumpleaños? ¿Cómo pasó el cumpleaños? No. No. Esto solamente es lo que te decía en todo el país. Hagamos los aires. El casting fue terrible. Comimos torta. Comprada. En casa de herrero, cuchillo de paro, mami. El casting acá. ¿Y cola de cuánto era? Yo vine el primer día. y vine tipo 8 de la mañana iba a venir más temprano pero le gusta dormir y acá tenías el estudio en una esquina y lo que tiene está solo en la avenida y tenés una cuadra y un poco más que sería todo lo que sería Telefe después vienen un par de fábricas entonces hacía esa cuadra de Telefe esa cuadra de fábricas que estaba vacía porque salen camiones y después de esa cuadra eran dos cuadras más y ahí, doblaba para adentro y seguían 5 cuadras más para adentro el primer día 3 días fueron 8 cuadras más o menos de cola de acá de Martínez ¿cuándo le has esperado yo no lo podía creer no lo podía creer es como que yo iba a los castings y le decía a Yaira mamá, vos dejá de mentirme le iba a decir porque soy tu hija no, hija ¿qué te preguntaba? no, de todo es como que hablabas, hablás a mí que no me cuesta nada le ponía a hablar y a hablar y hasta que un día un domingo a la noche me llamaron y me dijeron ¿te acordabas que te dijimos? le digo bueno, sí me decía bueno entraste a la casa bueno, ¿qué hago? no, en el momento yo caminaba por la casa caminaba ¿qué pasó? ¿qué pasó? les decía y seguía hablando no entendí no, todavía yo no entiendo dónde estoy ¿estamos por ahí? ¿estamos por ahí? ¿y vos? ¿estamos locos? ¿estamos locos? sí, todo eso tenemos ¿estamos locos? ¿estamos locos? ¿estamos locos? yo quería hablar y te evoca empezamos a hablar toda esa vuelta bueno, mis hermanitos tampoco les quería decir no igual mi hermanita pero bueno en cambio en caso era al revés Alejandra no quería que venga pero porque es como que no iba a tener a su hermana que a pesar de que se peleaban todo el tiempo y que ellas también tienen hermanitos chiquitos y a los dos nos pasa lo mismo yo me pongo a la altura de ellos o sea ay, sí por favor sí 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 yo no, no, no son terribles son terribles yo tengo tres chiquitos no tengo una hija de 20 son todos de 12 ah, perdón 13 ¿cuándo cumplió Solen? ¿cuándo cumplió? ¿en octubre o en octubre? en octubre nunca se acordó nunca se acordó no pasa algo cuando vos lo dijiste que te cumplió ¿no? no, no no sé si ya lo no sé si ya lo empezó a decir que va a ser un perro puede saber bueno, bonita pero ella entiende decíle que por ahí pasan cosas me dice yo es uno de los 18 me ha estado en el año ¿qué? oh, mi tío no ah, casi un poco de acción era sin el mundo dice que vieron mi hermanito descubrió el ario y óptica y se pusieron recontentos no, no lo quería ver sí yo le decía no, me estás entiendo miraba la calacítica y yo era de mensaje entonces decía ¿por qué vas a ir al café? porque tenés el ario entonces yo miraba ay, no lo ves no, no no te das cuenta del momento te sale lo que te sale no, no, no no, no yo todos los días cada vez que cortan ahí porque ella me puso en la carta mandame saludos claro, bonita en las galas te das cuenta más o menos que sí o sí te están viendo entonces si Arana Octavio o tía sí, tía Pipe la típica y el domingo pasado viste que estábamos jugando al abarcado le dije te dice le digo te de tía Pipe le digo porque sí dice Jorge te de tía Pipe pero es re difícil mandar saludos no, no que la tía Pipe es una institución no, que mi hermana aparte es del club de fan de ella el aguante de la tía sí, sí total y mi mamá que está ven acá adelante en televisión y que se pone y dice ay, mirá lo que le han hecho al azúcar y qué malo está el culano ella sabe todo tiene un máster creo que la primera vez que ven ella yo cuando estaba con ese coso ahí arriba ay, yo me fasciné porque me hacía acordar un plantal de ella no, a mí me pareció una maravilla de tu jugabilidad yo dije mira vos encantado y todo viste tú, tú, tú tú, tú yo decía mira cómo le sale porque ella siempre fue media durita pero no fue actividades físicas no, pero eso fue porque ella es la primera entonces qué pasa cuando uno tiene el primer hijo no, no, no no corras porque te vas a caer no, no, no entonces sobre protección bueno, y a mí el médico me dijo que haga una actividad y me dijeron karate ¿te acordás? y bueno en la escuela que yo iba impusieron como materia coprogramática karate que eso le hizo re bien a Sol porque Sol era no era una nena que caía así que caía así caía yo les contaba eso sí, así tipo bolsa torpe de nacimiento dos pasos se cayó cinco y lo que pasa es que yo no quería que se cayó y caído me pegué un rodillazo en la cabeza ah, sí, lo vi no sé cómo la tenía pero es que dos veces seguido tres y golpeaste dos veces yo no lo podía creer otra vez se dio el rodillazo no, 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 no porque te va a pasar lo hace y le pasa no, lo tengo que hacer no, pero eso está bueno pero eso está bueno decir, no, lo voy a intentar eso está bien yo me acuerdo la Adriana viste que no puede hacer la vertical la vertical y le digo no tenés ningún problema porque como para sus hermanos y ella es la ídola le digo la Sole tampoco la hacía y no murió y yo tampoco nunca la podía hacer y me decía una impotencia una bronca no podía hacer todos los otros la araña eso que ruedan así y yo un cascote total la otra vez tuvimos una prueba que teníamos sobre la pileta un pasamano ah, no la vi no, no sabés lo que fue vos me viste me corté las manos mira todavía pero tenés morado ahí claro, es eso y esto fue hace más de un mes fue antes de irme a España tenía que pasar bueno, el primero hice dos y me caí y después casi los chicos me empezaron pero me decía y busqué las caras que hacía empezaron a guitar chole, chole, chole y me dio risa y me caí y me enojé tanto tanto, tanto que Gran Hermano nos dio otra oportunidad y pasó Andrea por mí y ella pudo sí ¿te sangraban? sí era terrible menos mal que no vi y después esa noche creo que nos conectamos con España por primera vez y te vi las manos con las manos vendadas y aplaudíamos así con celes matando a los mosquitos bravos ay, yo no vi eso claro, teníamos mosquitos y los matábamos así qué feo pero qué cosa los primeros hijos sí, no, viste yo me acuerdo que yo tenía ella re apestadita pobrecita tenía una vecina enfrente que tenía seis eran así tingui, tingui, tingui y yo un día veo que la chica que los cuidaba a los niñitos la chica que trabajaba en el banco que salía en Córdoba en agosto en septiembre en Córdoba unos vientos espantosos y yo no veía que los levantaban así y salía con los niñitos todos tenían un carrito doble y llevaban dos adentro del carrito dos paraditos así dos de los costados recién levantadito yo un día le digo mirá tené cuidado no es por acusarle a la niña esta pero apenas se levantan lo saca con el viento que corre me dice digo, se te van a enfermar y me mira la chica y me dice ¿sabés por qué se enferma la tuya? porque es buena le digo los míos no se enferman sí, pero los niñitos de ella nunca estaban enfermos y esta niñita estaba por cambiar el tiempo y ella se enfermaba y yo de los pelos volando con ella al médico por cualquier cosa que el médico me vea de este tono pero ella no re sana no